Uy, empiezo así el vídeo y parece una bomba de humo. Pues estamos aquí de reunión, fijaros, estamos de reunión. Y estos son acuarios, ¿no? No lo que tenemos en casa, pero bueno. Estamos aquí con Jorge, que por cierto, algún día tenemos que montar algo así en el salón de mi casa. Bueno, pues eso es. Estos chicos igual quieren irse contigo, ¿no es así? Chavales. Fijaros qué naturalidad. Es el acuario que a mí particularmente más me gusta de todos, en general, ya lo digo. No en partículas, ni en general, pero bueno, eso será otro vídeo. Pero estamos aquí en peces. Bueno, importante. Vamos a aprovechar que tengo que reponer peces. Estamos aquí con Jorge. Disculpad ruido de ambiente, ruido de fondo. Y vamos a obviar el tema de parámetros. Entonces insistimos mucho siempre. Eso tenéis que preocuparos vosotros. No podemos controlar vuestros parámetros, tenéis que ser vosotros. Las condiciones, pH, dureta, a la hora de elegir una especie. Así que, aclarado este tema muy importante, y poniendo de comparativa a nuestro trayectoria de montaña, ¿para cuántos litros reales, qué peces o animalitos, gambitas, lo que sea, recomendaríamos? Habrá de elegir que veréis que hay un montón de opciones, no solamente el sota, caballo y rey, que siempre hacemos. Entonces, Jorge, muchísimas gracias a los primeros por atendernos. Pero, si tuviera un acuario, o un proyectito, o un montaje hasta 10 litros reales, ¿qué pondríamos? ¿Qué sería adecuado? Bueno, por supuesto, peces muy pequeños. Bueno, olvidaros de esa rila del centímetro por litro y esas cosas que se pueden leer por ahí, porque en 10 litros podríamos poner un pez de 10 centímetros. Bajo mi punto de vista, no. Rotundamente, no. Luego, peces muy pequeños. Máximo. Kili payaso. El anulatus. Acuario tapado, eso sí. Y, bueno, pues con una filtración adecuada. Es un animal que se nos puede ir a lo mejor a unos 5 centímetros, más o menos. Le da a lo mejor un trío, un macho, un par de hembras. Pero, máximo. No abusar de habitantes. Claro, por supuesto. Como recomendación, yo me iría más al mosquito. Ya sea grietae, ya sea mera, bueno, pues este tamaño del pez yo creo que es el adecuado para ese tipo de acuarios. Un grupete de unas 6, 8, como mucho, con su filtración y pueden vivir bien. Qué importante. Hemos dicho el mínimo. Si tienes más litros, puedes poner más habitantes. Claro, claro. Pero estamos hablando del mínimo siempre que sería recomendable. Más litros y más filtros. Efectivamente. Todo acorde siempre a con pasado al proyecto que queramos tener. Eso es. Luego, por supuesto, gambas. Neocaridinas. Quizás sean las más cómodas de tener. Pero bueno, se puede poner cualquier cosa. Y los ninopilos, que es una buena opción. A ver si aquí los podéis ver. Son los cangrejitos chiquitines que creo que me voy a llevar un par para ver el proyecto. Sí, eso lo pueden ver ahí. Sí, fijaros. Qué maravilla. De mini cangrejito. Ese chiquitín. Eso, en un proyecto de 7, 8 litros, 10 litros, dos cangrejitos de estos y unas leucaridinas, por ejemplo. Repito, con parámetros acordes. Ideal. Para disfrutarlo en casa. Pues unos ninopilos, unas gambas, cositas así. Cosas siempre chiquitinas. Muy chiquitinas. Ya, pasando por ejemplo a 20 litros, ¿no? El típico beta. Porque siempre tenemos el debate, ¿cuánto ponemos un beta? 20 litros. Bueno, 20 litros, realmente yo pondría prácticamente lo mismo, solo que en un número mayor. Como hemos dicho antes, ¿correcto? En el caso de que queramos algo diferente, pues ahí ya sí nos podemos meter en una pareja de kilis un poquito más grandes. Por ejemplo, unos Rachobi. A ver qué pistola está. Ahí está. Esto es una parejita de Rachobi. A ver, el autoajuste. Qué es lo malo, pero bueno. Ahí lo veis. Y luego, pues tenemos también diferentes opciones. Podemos meter, por ejemplo, Micro-Rasbora Galaxy. Tenemos así animales chiquitines, en los que podríamos poner, si queréis, vamos a verlas. Podríamos poner algunas cosas de estas. Venga, y gástanos ahí los cuartos en veces. Entonces, Micro-Rasbora Galaxy, por ejemplo. Fijaros qué colores. Incluso también tenemos el Burami Pigmeo. El Cantarín, ¿no? Eso es. Un croador. O podemos hacer cosas así, un poquito diferentes, como meter un salobre, quien quiera algo original, y podemos meter, por ejemplo, los bobi-abejas. El tris, bobi-abeja. Que son animales ya un poco particulares. Si no se ven bien, pasaros por la tienda física, que vais a disfrutar un montón de las instalaciones que hay aquí. Y otra opción, Badis. El Badis Tiger. Esto sonará que lo ha tenido papo en algún montaje ya. Sí, sí, sí. Este es un animalillo también súper chulo. Muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues hay cositas. Veis que hay más opciones. Y siempre nos queda el recurrido beta. Ah, nos olvidemos de... Tenemos betas. No os olvidéis de la filtración, por favor, con los betas, pero es un oceón. Un betilla es un animal que... Es muy agradecido a poquito que le creemos. Vamos, sí. Y hay cosas que, bueno, sobre gustos me ha escrito. Si no encontráis aquí un beta, vuestro gusto de color y de precio, es que no existe. Ya está. Ahora, vamos a pasar, por ejemplo, a un acuario más grande. Los 75 litros que tengo yo, que se suele quedar unos 55, 60 litros reales. Y esto es aproximado, ¿vale? Luego, aproximar o recalcular cada cual a lo que tengáis en casa. Ahí ya entramos en una franja en la que tenemos muchas opciones. Evidentemente, las más habituales. Son siempre opciones válidas. Este es el Simulance, por ejemplo. Este es el que llaman neón verde. Este lo hemos tenido y lo tenemos ahora mismo en el Blackwater. Tenemos nosotros en casa. Yo, personalmente, nunca he visto el verde. Si quieres verlo, pues bueno. Acto de fe de que es verde, pero es un pez muy bonito. ¿Arlequín Spell, por ejemplo? Yo los tengo en el 500, pero estamos hablando de volumen mínimo, recordad. Luego, a partir de ahí, lo que nosotros queráis, cada uno en adelante siempre. Este es el inicio en un grupo reducido. Luego, luego ya tenemos estas arlequinas, ¿verdad? Este es un arlequín en la variante de fe. Pero yo en este me iría un poquito más de tamaño. Para esos acuarios yo me iría mejor a un grupo de Space que a unos arlequines normales, digamos, en un grupo reducido. Una Rasboras, el Rodi, que es un pez que a mí me encanta. Muy chulo. El gran desconocido, que es súper resistente. Muy chulo. Venimos a ver, por ejemplo, tenemos la opción de las Popondetas Fulcata. Hay nombre científico. Las Popondetas, aquí todavía no son grandes y todavía les falta por sacar ese color amarillo tan característico. Es un animal súper chulo y el comportamiento de los machos entre ellos rivalizando y el comportamiento de la época de reproducción una chulada. Por cierto, estos de fondo también son unos animales muy curiosos. Es el Jardoni, el Cerecistes jardoni. Es un pez gato súper chiquitín y una chulada. Esta es la Cubotai, que por supuesto también es... Que de estas me voy a llevar yo, por ejemplo, para mis 30 litros para reponer el carbón. Ningún problema. Y luego aquí tenemos otra opción, que son los Luminatus, un pseudobúcil. Ahora no tenemos la coloración más potente, porque, bueno, pues son acuarios rojo como que un incendio y el viento. Sí. Las peces están en penula, normalmente, no sacan todo el color, pero esto en un acuario plantado es una pasada de pez. ¿Qué os gustan los guppies? Los guppies. ¿Qué os gustan los neones? Neones. Pero que hay muchísimas más opciones en lo que venimos a decir con este vídeo. Claro. Bueno, pequeño corte para tomar aire, pero ahora vamos, por ejemplo, a un acuario más grande, 150 litros, hasta mis 300 litros, por ejemplo, que son unos 250 litros reales, donde ahí tengo los acaras, ahí que tengo problema. Si no tuviéramos acaras, es una cosa, como cíclidos, americanos, medianos, grandes, haríamos unas opciones. Para mí la cara está ahí. 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 Yo, en consejo... De hecho, vamos a ver estos cíclidos porque veáis que hay muchísima más opción. A la pantalla. Esto ya, más espacio, pero, como veis, pero fijaros, cuántos cíclidos americanos, no el africano, sino el americano, cuántos tenemos, qué variedades. Yo aquí nos metemos un poco en el límite. Esto más 300, 400 litros. Yo, como consejo, me quedaría, en estos tamaños, me iría más a apistogramas, que van a tener mucha mejor calidad de vida. Nada es como yo con los acaras, que los he criado y ahora tengo que ser responsable de ellos. Claro, ya tienes animales, pues es lo que tienes y hay que cuidarles. La versión Blue Electric, que es la que yo tengo, y la versión One Type, que estaba por ahí detrás. Qué periciosidad el One Type. Y tal. Y animal más bonito. Pero eso, sabéis que si elegís estos peces, tenéis que limitaros a la hora de poner los compañeros. El Ifalili, por ejemplo, también puede ser una opción. El Ifalili es un cítrico que en realidad es un fluvial africano. Pero... Estos sí que pueden encajar en ese tamaño. Con un cardumen de peces, como vamos a ver ahora, de mayor volumen que los neones, evidentemente. Claro. Puede tener neones si no tienes estos peces, pero vamos a ver qué peces pondríamos con estos bichos, ¿no?, en un acuario. Tetralimón, en este caso, son juveniles. Yo esperaría a tener un tamaño un poquito mayor, por si acaso. Vamos, básicamente cualquier cosa que no le entre en la boca. Sí, sí, ese es el resumen más claro. No nos compliquemos la vida que me ha pasado experiencia personal. Costay. Estos sí que son una preciosidad, el brillo que tienen. Los costay, además, a mí una de las cosas que no me gusta es la natación. Realmente es un pez que realmente hace un grupo muy bueno. Ay, perdón. Como veis, son muy asequibles, lo que siempre decimos después del tratamiento, de la cuarentena, de todo. O sea, que lo que siempre estamos hablando de peces ultra caras, nada, todo muy asequible. el precio muchas veces es similar a otras especies que usamos, que veis que tienes que hacer el labor de investigación, que hay cosas muy chulas para nuestro montaje. Luego, empeces también con un porte un poquito grande para evitar esos problemas, por si acaso. Tenemos, además del fantasma que ya hemos visto, a mí este es uno que me gusta especialmente y que se ve muy poco. Es el emperador, pero la variante es la lacortei, el emperador arcoiris. Si os fijáis, bueno, no solo el rojo de los ojos, los machos tienen un nombre científico, la cola en el medio de la caudal, se puede diferenciar ahí bien al macho de la hembra y ese brillo arcoiris que es el que le da el nombre, a mí me encanta. Estamos a tiempo de llevarnos estos en verde los otros que teníamos que son los tetras fantasma negros que fijamos también qué preciosidad. El fantasma negro lo bueno que tiene es el margen de tolerancia. Las tolerancias de estos animales son muy grandes, entonces es un pez que a poquito que cuidemos vamos a darle bienestar seguro. Seguro. y en cuanto a alimentación, en cuanto a todo es un animal muy cómodo. Estos se hacen grandes, bonitos, pero se hacen grandes, ¿de acordaros? Claro. Y territoriales solo en tamaño animal. Y fijaros por aquí hay más opciones. Esta es otra opción, somos flameus. El flameus es un tetra también, es un caráctido, se nos va a lo mejor a tamaños de 4 centímetros y sacan un color rojizo de nuevo que ahora mismo todavía no tienen porque son juveniles y como siempre se ve mejor en directo que grabado, nota importante. Sí, sí, sí. Tenemos emperador también, este es el palmeri. El otro, ese es el apistograma. Ahora, cuando quieran empalmar, ahí, empalmar, el palmeri, que también es una opción muy buena porque es un animal también muy resistente y muy bonito. Fijaros, con los apistogramas como hemos dicho antes, son una cual bien plantadete, sus condiciones, pues mirad qué montaje más diferente. Incluso, un loricario también, ese que tenemos por ahí debajo es el Pepita de Oro, el L177. Este es uno de mis favoritos, junto con el 240, son una chulada. Pristelas, la Pristela también es un pet, es Pristela maxilaris, si quieres ver el cartelillo, y la Pristela también es un animal con tolerancias muy amplias. y de fondo las coridoras siempre siguen compatibles, no olvidemos esos compañeros en esos acuarios. En este caso son las Green Laser, aquí ya nos metemos en coris pata negra. Pata negra. Ya nos metemos en... Este es el Emperador Azul, el Kerry. Fijaros, hay opciones como siempre decimos. Sí, sí, bueno, y ahora mismo no tengo el Emperador, el Super Azul, se ha visto grabando. Este, de nuevo, es un fluvial africano, es un Crivensis, esa es una hembra, y no sé si no tendrá una apuesta porque andan por ahí ya... No se ve apuesta, pero... Igual no. Pero sí, está limpiando. Bueno, veremos. Se ha elegido la fiesta. Veremos, porque ahí está el macho protegiendo. Bueno, pero sí, este es un pez que además cría muy fácilmente. Me había confundido con un Apistograma. Es un Crivensis. Ahora sí, el Arlequín, tanto la versión, digamos, la variante de velo como en la especie original, sí que puede ser una buena opción. mira, este, por ejemplo, es un... es un... el Tispinisa que viene a su extensión. Y lo que hay ahí con ellos son chulas. Las colisas. Eso es. Pero colisas también en buen espacio, que se hacen grandecitas. Bueno, esta es la... No. ¿Esta no? ¿Esta la hay nada? Sí, esta es pequeñita. Esto es una chula, la original, la miel. Esos que tienen como una franja negra por debajo son los machos. Se ponen muy bonitos y ya crecen muy poquito más. Son animales muy tranquilos. Tenemos la chuna, la miel, que es esta, la original. Y luego está la oro, aunque ahora está en cuarentena, pero bueno, para que los podáis ver, es esta, que es la amarilla. Igual, peces de paz. Yendo al entorno asiático, Melanotaeña, en este caso, es la arcoiris, una de las más pequeñas, que es la Praecops. En esos volúmenes también entra. Y en el que entra a la pasta. Sí, claro, en 200 metros metes un copete bajo y es un pez súper chulo. Le da mucha vida. Y el brillo es espectacular. Una buena pantalla. Pues nada, como veis, pues hay muchísimas especies. Sí. Bueno, y esto es lo que tenemos hoy. Pero bueno, hay un montón. Así que, ya sabéis, si tenéis dudas, os venís aquí, elegís. Y nada, este era el pequeño vídeo para que veáis que no son las opciones de siempre, que hay muchas más. No nos cerremos lo que conocemos, que investiguemos. Repito, parámetros importantes. Y muchísimas gracias, Jorge. A mí, por venir y por difumirlo y a todos por verlo. Pues nada, hasta luego, amigos. y a todos por verlo. ¡Suscríbete al canal!